Entre Jerez, en familia. ¡Que se hable, no se hable! 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 A todos ustedes, muchísimas gracias. De verdad que no pensé que me iban a sorprender. Y que lo lograron. en un momento que pasé donde de Onisa creía que era como un gancho que algo había detrás y de ahí no había nada lo que había era mucho calor porque con problemas del aire ni siquiera aire acondicionado había yo dije pues no hay nada ya para mí no había nada no pensé que todos ustedes se iban a congregar de esta forma a expresarme su solidaridad su felicitación en este día tan especial porque si bien es cierto que nos ponemos más viejos también adquirimos mayor experiencia es un año que ya pasó y de él muchas cosas hemos aprendido sobre todo compartiendo con todos ustedes que también son personas que aportan mucho y que nos hacen a nosotros crecer cada día más se lo agradezco en el alma me siento motivado emocionado con esta actividad así que fue una gran sorpresa así que muchísimas gracias para todos y para todas y para todos 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 y para Entre Jerez en Familias